Vamos a ponernos aquí. Hoy hemos preparado una escultura espectacular con 170 cristales, que son más de 680 kilos de peso. Es mejor que nos pongamos más... Nos ponemos aquí porque... ¿Y qué? ¿Como un homenaje o qué? Es un homenaje a vosotros. ¿Un homenaje a los dos? Una fusión, ¿no? Sí, la he llamado arte por los cuatro acostados, arte por vosotros, y cuatro acostados porque tiene cuatro acostados, no me he comunicado. Tampoco te matas. No, no me he matado hoy. Llevo toda la tarde para el nombre. Así que, bueno, no sé si ya está al plano. Lo vamos a ver aquí, Miguel. Mejor lo vemos aquí, que es donde vamos a ver perfecto el efecto. Aquí, aquí. Son cristales así como en forma de cruz. Aquí, sí, sí. Vale, voy. Ahora mismo no veréis nada, pero con la perspectiva adecuada. ¡Hola, Miguel! 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 Vamos con el siguiente. Si sigo... El cuarto viene después. Cinco tus continentes. Seis las medias parejas. Tenemos a José también. Y ahora, algo un poco más colorido, más festivo. A ver, a ver... Mira... Y el último costado, que tenemos de nuevo, a José. Dice... Da, lo que me pasa! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 Dos semanas, dos semanas, bravo, vamos a los otros.